Independiente Santa Fe, el primer campeón del fútbol profesional colombiano, cumple 78 años de existencia y por eso hoy en Primicia Deportiva recordamos sus títulos más importantes. Cabe resaltar que estos puestos no están en orden ascendente y si crees que faltó alguno puedes mencionarlo en los comentarios. Primer campeonato En 1948, cuando se realizó el primer campeonato del fútbol en Colombia, Independiente Santa Fe se coronó campeón. Con 18 jornadas disputadas y 27 puntos en el bolsillo, los Leones se coronaron campeones sacándole diferencia de 4 puntos a Atlético Junior y 7 al Deportes Caldas. Además, Santa Fe ganó el primer clásico capitalino de la historia. Los Leones ganaron los títulos del 58, 60, 66, 71, 75, 2012-1, 2014-2 y 2016-2, adornando su escudo con 9 estrellas. Surugabank Pese a que muchos lo ven como un título sin algún valor, lo cierto es que el campeonato conseguido en Japón en el año 2016 enfrentando al Cachimantlers significó el primer campeonato de un equipo colombiano por fuera del continente, hecho que hasta ahora ningún otro conjunto ha conseguido. Ey, antes de seguir no olvides darle like a este video y suscribirte a este canal, Superligas. Santa Fe ha obtenido tres títulos de Superliga en Colombia. En 2013 venció a su eterno rival de Patio Millonarios. En 2015 superó a Nacional y en 2017 a Independiente Medellín. Campeones después de 37 años. El primer semestre del año 2012, justamente el 15 de julio, el cuadro capitalino logró un título luego de 37 años de sequía en títulos de liga. Jonathan Copete con un potente cabezazo le dio la séptima estrella al equipo dirigido, en ese entonces, por Wilson Gutiérrez. Campeones de la Copa Sudamericana. Quizás el título más importante para los hinchas cardenales fue el obtenido el 9 de diciembre del 2015, cuando en el Campini por penales, Santa Fe venció a Huracán y se alzó con el título de la Copa Sudamericana. En este video también vale la pena recordar algunos de los ídolos cardenales como Alfonso Cañón, Omar Pérez, Ernesto Díaz, Alberto Perazo, Osvaldo Pansuto, Leiter Calimeño Preciado, Elzipa González y Agustín Julio, entre otros. Feliz cumpleaños 78 a Independiente Santa Fe y a sus hinchas. Si te gustó este video y quieres estar enterado siempre de las noticias del deporte, no olvides suscribirte a Primicia Deportiva y darle like a este video.